Hace como seis meses la Fundación Carvajal se reunió conmigo para hablar de diversas intervenciones que tiene educación y uno de los programas que mencionaron fue el programa de tutorías. A mí me interesó mucho porque va al centro de un tipo de investigación que yo estoy haciendo que es básicamente intentar preguntarse por qué un profesor o cómo un profesor maneja pedagogía para diversas habilidades de estudiantes. Y ese es un tema que es un tema importante en mi agenda de investigación y comenzamos a hablar de una alianza potencial. Es una alianza en la cual hay una comunicación estrecha entre Harvard y Carvajal en la cual ambos nos alimentamos en el diseño de la política y uno de los puntos fundamentales para la Universidad de Harvard es poder evaluar esta política, poder evaluar rigurosamente si efectivamente este tipo de políticas tienen algún impacto en el aprendizaje y en el avance de educación de los niños. Yo veo que el rol de Carvajal del grupo y de la Fundación ha sido fundamental para atacar problemas que no solo el gobierno puede solucionar, que no es solo de las familias, que no es solo, sino acá todos tienen que poner. Y yo creo que el objetivo que ha tenido Carvajal es clarísimo. En términos de los programas de educación han sido interesantísimos. Es muy sorprendente la inversión que Carvajal ha hecho en términos de pedagogía, en términos de intentar en serio entender cómo es el problema educativo y sin embargo no perder el objetivo de que se pueden hacer programas muy costo efectivos y programas muy transparentes y de alguna forma programas que son relativamente sencillos pero que pueden tener mucho impacto en problemas importantes como es el problema de educación. Yo, como profesor de la institución de Harvard, yo estoy muy interesado en seguir esta alianza. Esta es una alianza que yo no la veo a corto plazo y yo no me meto a programas que yo vea que sean de corto plazo. Yo intento que esta sea una alianza de largo plazo. También he intentado y voy a seguir haciéndolo, conseguir no solo recursos para aportar con recursos a la alianza, para aportar con recursos para mediciones de impacto. Estamos ya hablando no solo con la fundación, sino también estamos hablando con la Secretaría de Educación y de una forma involucrarnos a través de Carvajal para impactar evaluación de impacto a la Secretaría de Educación. Entonces, ciertamente yo creo que ya ha habido avances. Este proyecto es muy concreto. Vamos a seguir en este proyecto, pero yo creo que efectivamente esta es una alianza que va mucho más de largo plazo.